Las 6 con 45 minutos, muy buenos días, qué gusto saludarte nuevamente en esta mañana fría en la ciudad de Guadalajara y estable en gran parte del país, llega la calma, tenemos una circulación anticiclónica que despeja los cielos y baja el pronóstico de lluvias además se disipó el posible ciclón que se encontraba aquí frente a las costas de Nayarit bueno, esto estará permitiendo que se despejen los cielos, se eleven las temperaturas, pero sí, por la mañana continúan bastante frías Milton deja la península de la Florida, pasó por la noche del día de ayer, atravesó Florida rápidamente, sí, dejando fuertes lluvias e inundaciones pero ya se encuentra nuevamente en el océano Atlántico, qué es lo que tenemos aquí en la ciudad al momento una temperatura de 18 grados, un cielo parcialmente nublado y así continúa la tarde, nublada y calurosa llegamos a los 29, el pronóstico de lluvia es bastante bajo mientras que desciende la temperatura a los 20 grados vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, nublados parciales, temperaturas de los 12 a los 15, las máximas por la tarde de 26 y 27 Puerto Vallarta 31, mientras que los próximos días aquí en la ciudad estaremos amaneciendo con temperaturas de 15 y 16 máximas de 28 y 29 y si tienes planes para este fin de semana, bueno, disfrútalo mucho se despejan los cielos, nos esperan tardes soleadas, hay más información, que tengas un excelente día Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y toda la información de las calles se encuentra tranquila en la ciudad, sin embargo si hay semáforos apagados en algunas zonas y un accidente, vemos a través de esta aplicación sobre carretera Chapa La Secretaría del Medio Ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe son 60 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, se considera calidad del aire regular afortunadamente las demás estaciones se encuentran por debajo de los 50 puntos considerándose calidad del aire buena, solamente Rodolfo menciona Miraballe y las pintas en mantenimiento Gracias niño, te saludamos con muchísimo gusto en esta mañana fresca en la ciudad de Guadalajara es jueves, casi fin de semana y vemos que llega la calma a la República Mexicana el tiempo bastante estable se presentará dentro de los próximos días y es que tenemos una circulación anticiclónica además de que se disipó el disturbio posible ciclón tropical que se encontraba en aguas del Pacífico y al momento generando esta paz cielos despejados, bajas temperaturas matutinas y ya por las tardes calurosas vemos en gran parte del país bajo potencial de lluvia aquí en la ciudad al momento una temperatura de 18 grados un cielo parcialmente nublado, así continúa la tarde y calurosa llegamos a los 29, al anochecer desciende a los 21 y en gran parte del estado también bajo potencial de lluvia solamente en la zona de la costa se puede presentar algún chipichipe y en Puerto Vallarta máxima de 32 Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán 26 y 28 por la tarde con mínimas para mañana de 9 y 13 mientras que los próximos días aquí en la ciudad mañanas entre los 14 y los 15 tardes de 27 y 28 cielos despejados para que recuerdes es muy importante usar un buen bloqueador solar y mantenerte bien hidratado lo que resta del día hay más información, que tengas un excelente jueves todos tenemos un dulce favorito, ¿sí? ese que siempre te saca una sonrisa cuando te lo regalan o que te compras cuando quieres saborear la vida no sé ustedes, pero mi favorito por siempre es el mazapán de la rosa y es que me hace tan feliz desde que lo abro hasta cuando disfruto de su sabor rico a cacahuate tostado con trocitos apuesto que así como a mí, a todo México se les hizo agua la boca, ¿a poco no? es de mexicanos amar el mazapán de la rosa el original dulce de cacahuate desde 1950 y por eso te repito que mazapán de la rosa es mi favorito por siempre con mucho gusto Rodolfo, muy buenos días los saludo con muchísimo gusto y toda la información del tiempo para que vayan preparando este fin de semana vemos buenas noticias llega la calma en gran parte de la República Mexicana una circulación anticiclónica provoca el tiempo relativamente estable si a los despejados baja el potencial de lluvia y se elevan las temperaturas siendo calurosas aquí en el estado de Jalisco vemos que es lo que tenemos al momento en la ciudad de Guadalajara 19 grados, así continúa la tarde un poco nublada, calurosa llegamos a los 29 al anochecer desciende a los 21 y así gran parte del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán temperaturas máximas presentándose de hasta 28 con mínimas de 9 y 13, Puerto Vallarta 32 y aquí en la Perla Tapatía tienes planes al aire libre este fin de semana bueno, disfrútalo mucho solamente recuerda hidratarte bien y usar un buen bloqueador solar tendremos tardes soleadas y temperaturas que llegan a los 28 grados hay más información que tengas un excelente día ausponso no ya ya